No, pues muy contento, es un trabajo de muchos años que hemos estado llevando, se nos dio la oportunidad y al parecer a mi gusto lo hicimos bien. Oye, destacar que tu labor en la Liga Norte de México fue sobresaliente, por eso se te da la oportunidad con Olmeca. Sí, 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 venimos haciendo un trabajo muy fuerte ahí y nos estuvieron preparando desde la pretemporada aquí, agarramos mucha experiencia en la Interliga y llegamos listos para pichar en Otay, ya me fue muy bien, gracias a Dios. Platícanos, ¿cómo te sentiste en ese debut? ¿Fue complicado? ¿El nivel es diferente a la Liga Norte? Sí, es muy diferente, aquí los jugadores no fallan los picheos y pues poco a poco voy a ir agarrando la experiencia que necesito. ¿Tu familia qué te dijo del debut, Daniel? No, estaban muy felices y sobre todo antes de que falleciera mi abuelo yo le prometí que iba a llegar a este punto. Sí, o sea, siempre como le digo a mi familia, es una de las personas que siempre quise que, o sea, escuchar quién me hubiera dicho después de debutar. ¿A qué le dices a tu familia, a la gente que te ha apoyado por destacar ahorita? No, sobre todo después de la lesión que tuve, a las personas que nunca me dejaron caer, a mi familia, a mis hermanos, a mis tíos, a mi novia, a todas esas personas les agradezco mucho, a la Marimbo Uribe, que igual nunca me dejó caerme y gracias a él me preparé más fuerte. Oye, motivado porque todavía se escucha que gente de Estados Unidos pregunta por Daniel Núñez. Sí, sí, de hecho han hecho varias ofertas de equipos de Estados Unidos, esperemos a ver que se haga algo. Eso es importante, sería extraordinario que después de un debut en Liga Mexicana, pues ahora te den una oportunidad en Estados Unidos. Sí, 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 sobre todo sí, espero que nos den la oportunidad y escuché que algunos scouts estaban esperando a que me den el chance para ver cómo me iba en Liga Mexicana.